¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Ceguil y seguimos jugando SHINUNFORCE 2, el sello antiguo. Llegamos aquí después de pasar en la cueva del Peludo. Y pues nada, vamos a ver que hay por aquí en ese pueblito. ¡Mire! Es un hombre lobo ese wey. Dice que es un hombre lobo lampiño, porque también los hombres lobos sufren de la piñez. Antigamente existían los túneles mágicos, la gente podía viajar muy fácilmente gracias a ellos. ¿Ya? ¿Esto es lo que vas a decir, señor de Hortuga? Ok, no se diga más. Creo que ya tengo todo lo que puse a comprar. Vamos a... sí, en grupo. Sí, creo que ya tienen todo lo más mejor. Digan en mi rancho. Ok, vámonos, por acá arriba. Aquí no hay nada. Sí, no hay nada por aquí. Allí este se encuentra la torre sagrada del volcán. ¿Y aquí qué hay? No lo sabes, pero volcán no está cabreado. Y hasta que le pregunto, tiemblo. Muy cabreado, cada vez más. ¿Qué pasa, dices? Este vecino normal presagio. Oh, mira, una niña. Una niña. Oh, se murió. El hombre bestia comprueba cómo está el chico. Ah, es un hombrecito. Dios mío, está gravemente herido. Alcalde. Señor alcalde. ¿Por qué el alcalde siempre tiene que ser gordito? ¿Qué es todo este jaleón? Sí decía jaleón, ¿verdad? Alcalde. Hemos encontrado un chico que venía de la montaña y está gravemente herido. ¡Hala! Ah, canijo. Oh, sus ojos están muy dañados. Debe haber repillado la erupción. Necesita ser tratado. Simón, Simón. Sí, ayúdame a metearlo. Eso fue lo que ella dijo. Digo, lo que él dijo. Oh, ¿qué le pasa, niño? Viene de la montaña. No es ni de polka ni de... ¿Le doy? ¿De dónde vendrá? No sé. Para, niño. Ah, para, no. Yo no quiero ver mi cabeza duela. O sea, ¿qué? A ese niño lo violaron. A mí no me engañan. A ese niño lo violaron contra niño. O sea, más joven. ¿Quiénes son? Mira cómo están así los polcazos. Están buscando algo. No creo yo. Y eres un jismo. Aquí hay marco con una pelota de batalla. Hay hombres pájaro también. O sea, ¿qué volcán es una persona o es el volcán? Porque dicen el dios del canon, pero pues, yo nada más he visto que es el puro volcán. Oh, una panda de mocosas. Yo, el arquero milagroso lo detendré. Sí, dice que lo va a dar. Ah, pues a ver si puede, muchachillín. A ver, los enemigos, cada vez son más difíciles. Ahora son puros enanos. Son gran hoblins. Son como los hoblins normalos. Normalos, ¿eh? Normales, pero de otro color. Júntense, júntense para atacarlos con mis blamas. Júntense, júntense para atacarlos con mis blamas. Júntense, squid keeper. ¿Es un op de nek? No sé si no voy a matar con mis blamas. ¿Es así? ¿Por qué así mmm su bebe? Nada. Un respenso aumentado al 33% Vamos, acaban los kits Yo creo que vayan a subir mucho de nivel Ah, no, acaso llegaste ya Parece que no, pero cada vez se está poniendo más difícil Tal vez no te quiten tanto de vida, pero los enemigos cada vez resisten más tus ataques Y eso pues ya es algo, o sea, te cansas Es lo que no quería Excelente Y el arma iba a subir de nivel Si Ya a veces falta un arquero, ¿no? A veces falta alguien más, que tengo otras habilidades Alguien de otra raza, como un hombre pájaro, un hombre pájaro, es interesante Vamos, Slate Uy, lo mató Mirenlo, ha sido de nivel Es tremendo Vamos, vamos Vamos bien No nos han matado a nadie Nadie está con vida crítica Vamos bien A fin chibrujita Corre un chibrujita Corre un chibrujita Me va a hacer un mutis para que no pueda aventar una técnica de fuego ni nace Guau Es que quiero subir más de experiencia Oh, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué le hice el... El hechizo de... De mutación De mutación De mutación Para silenciarlo Si de este modo no... No va alcanzar a otro turno A ver qué O sea, no le voy a dar tiempo de que me saque otra vez Creo que fue un poco imprudente el elefante Debería dejar que... Que los... Que los... Que los... Que los... Que los... Que los... Porque así como van Solo los están matando los primeros que llegan Y como siempre hacemos que tienen más nivel Pues... No van a dejar que los que tienen el mejor nivel suban No hay nada que... O sea, pues... Van a acabarlo con todos El mismo No es mucho No es mucho Pero pues... Para que haga algo a la Zara Lo que nunca se va a hacer Es que vaya subiendo a niveles de poco en poco Y... I... Que lo es muy muy... A... Lo que hacen las naciones... A ver... Allí va... Tiene fe... El arquero mortífero. El de acá abajo, ese monje, ese hechicero sube vida o qué hace? Vamos a hacer control de bach y vamos a dejar un poco para que nos maten los demás. Quítale el combo. Ocho. A nueve puntos. Muy bien. Quítale estar a mí. Decido que es ayudar, Peter. No hay pedo, eh. No hay pedo, eh. No hay pedo. No hay pedo, eh. No hay pedo. No hay pedo. Los que avanzan... Ah, es de los que curan. Los que avanzan rápido por la derecha y los que avanzan por la izquierda. Bueno, lo voy a matar, solo es para... O tal vez sí lo mate. Lo que quería dejarlo débil es para que lo mataran a la tortuga o algo así. ¡Dragún! Pero no. El destino tiene sus planes. Y sí, se preguntarán, Oye, Sekel, ¿por qué no estaba subiendo videos últimamente? Y la respuesta es muy sencilla. Mi perra... Bueno, mi mascota... Bueno, me llamé a los encendidos. Pasó por aquí por el escritorio. Y... Pues... No se fijó. Pues, perdón, no se fijan. Y estaba mi mouse colgando. Y pues se lo llevó entre las patas. Y... Se cayó. Se cayó y se descompuso. A varear, ¿no? Y pues ya no podía... Necesar mi computador. Y... Pues por eso. Así. Una explicación rápida. Y pues ya conseguí una... Una... Un mouse. Ya conseguí un mouse y... Pam. Ya conseguí un mouse y pues ya. Otra vez estamos de vuelta en la acción. En la aventura de miles de intratallas y acciones y emociones. A ver. Como 4 queremos matar a uno. Pero como son los débiles, por eso tienen la mía. Bien. Y así es. Últimamente he ido a correr. Y ser sanos. Y termino mucho muy cansado. Uff. No, no. Lo vas a matar, perro. Bien, 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 bien. Y así es. A veces me da poquita flojera tener que grabar. Pero no me da flojera. Simplemente pues estoy muy cansado. Y me gana el sueño y me quedo dormida. Y... Y lo tocó por favor. Si este es malo para la magia. Pum. Vamos Slay. Tú puedes matarlo. Pum. Con que no es contragolpe. Ok. Y... Dragun. Lo hemos derrotado con dragun. Dragun sube nivel 12. Quiere aprender Rápaga Dragón. Ah, ese tipo que no juego Pokémon. Ni... Ni en... Ni en... Ni en... Ni en... Ni en el emulador. Ni en... Ni en el real. Ok. Ahí tiene bastante tiempo. Lo último que jugué fue el... Y. El Y. El Y. Me lo pasé y todo. Y pues... No tuve que vender. Para comprarle la capturadora. Rápaga... after that. Y así es... 0, Che Abert. Ah, se me sobrevivió, pensé que iba a morir. Así es, me compré una capturadora y pues ya no he tenido... ¡Oh sí! ¡Genial! ¡El doble golpe! No he tenido dinero para comprarme un 3DS, porque no solo vendí el juego, vendí el 3DS. Ya he tenido tiempo para... O sea, no he tenido tiempo, ya he tenido dinero para comprarme un 3DS. O sea, creo que comprarme un 3DS y lo jugara, no había manera de... ¡Puedo verlo! Oh, esto es muy herido. Le pondré aquí, donde esto ya salgo, y le salió un desequeto. He tenido esto en semilla y cuenta. Así es. No se digan que tuviera el 3DS. No tengo una cámara con la cual pudiera... ...estil grabar la pantalla. Y pues tampoco tenía un volador de 3DS. Tengo un volador de una capturadora. Voy a trabajar. Lo que tengo aquí es, ¿qué tal? Pues ahí... Viene, viene, viene. Viene, viene. Un vuelo de arqueras. Uf. Ahora yo jala de la fills. B��. Pueden nada. Para efecto. No tienes más largas. Pueden loco. Cuatro enemigos. ¡AA! judicialización. Espérate profundamente. Y es por eso. Así que creo que la luta que termine la Shiny Form 2, creo que jugaré un Pokémon. Aunque no he jugado ni en la segunda generación, ni en la quinta generación. Ninguno de esas he jugado. Blanco y negro no, tampoco la Golden ni la Silver. Ni la Crystal. No, 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 no. La primera, la primera, el joven, la diamante. La diamante y también este... Ah pues la XA. Y es todo lo que jugando. Un Pokémon Stereo y todas esas cosas bonitas. No, casi no mueras. No, casi no mueras. Ay wey, no había visto las nubes, estaba tan cerca. Un golpe mortal. Ay cabrón. Y lo va a curar. Y lo jugó bastante. Ok, ahora sí podemos equiparnos ya. No me había dado cuenta que esas no me quitara tanto. No. ¿Ataco al monje? O a este delito. Pues voy a atacar a la nube. A lo mejor si la mato se acaba el juego. O sea no importa si... Y si le sube la vida... Va a quedar aquí. No sé si el monje le puede subir la vida. No sé si el monje le puede subir la vida. No sé si el monje le puede subir la vida. Pues nos quedaremos. Pero lo atacaremos a todos. Bien. Ok, muy bien. Fíjate que no lo había planeado así. Pero... Oh la nube es débil. A lo magia. Bueno nosotros vamos a encontrar casi. Muy bien casi. Por eso eres mi personaje favorito. En el capítulo pasado no dije que casi fuera mi personaje favorito. Y... Y ya me siento mal cuando haberlo dicho. En este video que casi me gustaba David. De haber sabido o recordado le hubiera subido a la vida. Ya tenemos tiempo que perder con este goblin. Hay que seguir. Ya los hemos rodeado. Ya los hemos rodeado. Pero a cuanto le van a decir. Va a seguir subiendo si voy. Parece que están programados para atacarle siempre que tenga menos vida. Podrían matarlo. Pero si se acaba... Vamos a ver. Bien. Esto hace subir buen nivel obviamente. Ni modo que no. Si no. Es muy bien poderoso. Ahora se acabó el juego. No. Todavía seguimos en la batalla. No. Pero ya nos liberamos de la. Nube que es la que quitaba más. Entonces guardamos con, mira. a pichipita no hagas nada le viene flash por detrás flash le viene kit para atacarlo otra vez con su poderosa espada no es cuestión de tiempo, no puedo esconducir los acabaré con mi poder de fuego vamos Kassim pero ya no tengo que bajar a la derecha bien, este es como un procurador ah cariño muy bien tu, tu tienes la joya de los cuidados y tambien la de la luz ¿lo has oído? dicen que te estaban esperándote ¿porque están buscándote los demonios? ah pues verás que yo tengo aquí una joya maldita en mis cuellos ¿quienes son? solo para hombres pájaro entonces él no es un hombre pájaro ni señor Peter o sea que somos un invitado del señor Peter Peter Parker si por aquí están vigilando ¿que ha pasado? estamos aquí porque los demonios nos atacaron hace poco si es que nosotros peleamos contra ellos si, el ejército de los demonios los más fuertes destruyeron la barrera sagrada de Volcano pero no te preocupes, Volcano se encargó de ellos es probable que los demonios con los que nos hemos enfrentado pertenezcan al ejército ¿has encontrado más demonios? si, y los matamos a todos esperen, ya los hemos encargado en otros de ellos ah bien vale, te lo datos más bello oh genial, pero este... queremos asegurarnos de que no haya quedado ninguno es por si acaso uy, 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 uy vamos, darnos la vuelta por Polka para vigilar, Peter, vaya a ver al rey y se puede ah, oscitos, presentaré con el rey y vamos a ver si podemos guardarlo por alguna parte de aquí cada vez hay otros objetos aquí en las esquinas no, 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 no me acuerdo si aquí hay un lugar donde guardarlo unas escaleras vamos a ver si los demonios son fuertes si, si los demonios son fuertes pero Kraken y Taro son mucho más imponentes ¿ah, Kenny? me llevo a donde mismo oh mira, ahí está para guardarlo Si quiero revivir No, 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 no Quiero revivir Bueno, eso es todo por el video de hoy Espero les haya gustado En el siguiente video ganemos los play en esta ciudad de los pájaros Así que Si quiero grabar Recuerden dejarle like, comentar Nos vemos en el próximo video Al ratos Gracias por ver el video